¡Oh! ¡Ah! ¡Estoy amarillo, amiguitos! El Pepe Mira, ¿qué es esto, algodoncito? Mira, son como unos regalos y arriba es como un tren, ¿ya viste? Del otro lado parece que el tren chocó Ok, hay que tener mucho cuidado aquí ¿Qué dice? ¡Escapa! Ok, hay que tener cuidado, algodoncito No, no pasa nada, vente No sé por qué razón me convertí en amarillo, amiguitos Pero no hay problema Pues no sé, algodoncito, parece que tenemos que... No hay nada, algodoncito Vente